En Chihuahua, la Comisión Nacional del Agua declaró emergencia en ese estado por las bajas temperaturas. En las últimas horas, el termómetro cayó hasta los 12 grados bajo cero en varias zonas de Chihuahua. Hasta ahora se reportan ocho muertos relacionados con el frío, sobre todo por intoxicaciones por monóxido de carbono.